Abrazame como si me quedara Como si no tuviera que despertar Abrázame por todas las miradas Por esta noche robada y por lo que no fue Alcánzame 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 Veo edificios dormidos en las cadras lagonales Veo un vestido y un disfraz De luz londero abrigada en una noche de calor Comamos algo en el Donner de Ecuador Es que la birra siempre birra hacia lo abstracto Es que la birra siempre birra hacia lo abstracto Oh, oh, uh, oh Oh, oh, uh, oh Si te vas y no volvés, házeme este favor Deja las llaves en el último cajón Ahora me voy que llego tarde Prometo no extrañarte, ser feliz y gritar viva Pero es que la birra siempre birra hacia lo abstracto Es que la birra siempre birra hacia lo abstracto Oh, oh, uh, oh Oh, oh, uh, oh Lo que pasa es lo que haces, no lo que decís Lo aprendí en un curso de aviación Con tu diente brillante te quedaste mirando Y yo pensé, ay, qué lástima por Dios Es que la birra siempre birra hacia lo abstracto Es que la birra siempre birra hacia lo abstracto Oh, oh, uh, oh Cuando vos te pones a componer una canción Eso surge de una chispa, de algo en lo que te detenés ¿Qué puede ser una chispa? No, en general lo que llamo chispa es a nada Un mínimo módulo chiquitito Que es una pequeña melodía con cuatro o cinco palabras Con una idea, digamos, mostrando alguna idea Sí, es eso, son dos versos o cuatro versos Que por algo a uno le llama la atención Y decide trabajar en esa y no seguir buscando alguna otra cosa Y esa chispa aparece en cualquier lado O aparece cuando uno la está buscando No importa Puede pasar de las dos maneras Por lo menos me pasa de las dos maneras Y Mariano, en tu caso La chispa inicial del poema ¿De dónde sale? ¿Cómo lo armás? Es difícil Nunca supe bien de dónde viene Siempre la estoy esperando, digamos Por lo general arranca de una frase O sea, es obvio Pero no por obvio deja de ser cierto Como los poemas se componen de frases Y siempre viene de alguna frase Que no deja de molestarme durante un rato Y que ahí hay algo Una frase da lugar a otra Y cuando ya son cinco, seis, siete frases Ya tenés un poema corto Que es algo Y si da para más Tenés un poema largo